3.000 agentes fueron enviados a las calles de Santiago por llamado a huelga en el Cibao este lunes 24 de abril, en demanda de mejoras de servicios y construcciones. Estos agentes son enviados a los municipios de la provincia donde se realizan manifestaciones violentas tradicionalmente como en Navarrete, Licea al Medio, Cienfuegos, Los Ciruelitos, Pekín, Ato Mayor, Pueblo Nuevo, Camboya y otros. La gobernadora Rosa Santos garantizó que se pondrá en marcha un corredor que va desde la salida del Aeropuerto Internacional del Cibao a las diferentes vías que bordean la terminal aérea, para garantizar que los empleados lleguen a sus puntos de trabajo. El director regional del Comando Cibao Central, Samuel Ascona Reyes, indicó que más de 3.000 hombres fueron distribuidos para garantizar la paz. El llamado a huelga lo hace la coalición de grupos populares de la región del Cibao, en demanda de construcción de carreteras, asfaltado para distintas zonas, el alto costo de la vida, los medicamentos, el alto costo de los combustibles, por un sistema ARS y AFP más equitativo, aumento de salario a empleados públicos y que no se privatice el agua. Plan Hurón. El Ministerio de Defensa emitió un memorándum dirigido a sus comandantes generales, en el que dejó activado a partir de este sábado 22 de abril, a las 6 de la tarde el denominado Plan Hurón. El plan se lleva a cabo a fin de apoyar a la Policía Nacional en garantizar el mantenimiento del orden interno, a consecuencia del llamado realizado por diferentes organizaciones populares para efectuar huelgas, manifestaciones, paro de labores y otras actividades en la zona norte del país.